Yo voy a viajar el miércoles para Colombia, estoy contenta, los quiero mucho, les deseo todo lo mejor. ¿Estamos en el lago? Sí, estamos en el lago de Chicago. Haga de cuenta, es un mar muy bonito, muy amplio y no se le ve final. ¿Qué más? No más, respiramos. ¿Están todos invitados? ¿Por qué no los veo? ¿Estás viendo Marina? Sí, aquí está. Bueno, chau. Chau. Mírala que piota. 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 Mírala.